Porque en el país piense en el subtil Con el poder Would be boundias ¿No? 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 No me da tu miedo, no te estoy mal No me da tu miedo, no te dejabas Te voy a dar en silencio Me da tu amor, te voy a dar en silencio No me da tu amor, no te voy a dar en silencio No me da tu miedo, no me da tu miedo En la noche, 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 con el frío, con el miedo y la goza, con el salón. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. A la noche el fuego, quizás a mí me salve, en todo el sol del río.